Gente no me lo van a creer, de verdad no me lo van a creer Aquí les traigo Crash Bandicoot Rifted, una joya más que la podemos encontrar aquí en Dreams Así que agradezco a este suscriptor por haberme recomendado esta joya de videojuego En este juego tendremos niveles tipo flashback, niveles totalmente originales y una persecución de un dragón O sea dime necesitas algo más Esto no me gusta Así que pasemos a descubrir juntos esta joya llamada Crash Bandicoot Rifted Así que sin más, vamos allá Bienvenidos sean a Crash Bandicoot Rifted, un juegazo de Crash Bandicoot creado aquí en Dreams A ver gente, no esperen aquí un juego triple A Para los juegos que hay en Dreams es un gran juego, el problema es que no está terminado Pero lo que tiene es suficiente para enamorar a cualquier fan del género de plataformas Aquí tenemos lo que es un detalle nada más Donde podemos ver el progreso que llevamos en el juego Y aquí tenemos una especie de nivel flashback, es únicamente uno pero muy bueno Y aquí tenemos tres niveles Y aquí podemos desbloquear uno más pero tenemos que pasar primero los tres niveles Pero quiero mostrarles primero el nivel flashback que la verdad gente es muy pero muy bueno Los que me conocen a mí ya sabrán que una de mis partes favoritas en Crash Bandicoot 4 son los niveles de flashback Y obviamente esto está inspirado o más bien casi calcado en lo que son los niveles flashback De hecho cuando recién pones el juego dice que está inspirado en la obra de Toy for Bob Y obviamente también en las obras de Naury Dog que son los padres de Crash Bandicoot Pero la verdad gente que el nivel le quedó muy bien Que ustedes podrían decir crítico eso se ve sin dificultad muchacho por favor Ponte a jugar un juego de verdad Pues ya te digo yo que si tiene dificultad gente Y la dificultad tal vez no está en el acomodo de las cajas La dificultad está en la misma jugabilidad en los errores que tiene el juego Por ejemplo a veces tú saltas de caja en caja y se siente muy natural Pero otras veces se siente como si te estuvieran jalando de la camisa Obviamente Crash Bandicoot no lleva camisa muchacho Pero no sé como cuando juegas un deporte como fútbol Que vas corriendo te agarran de la camisa y sientes que no puedes avanzar más Así se siente Saltas y como que te regresa un poquito Y he visto que han salido muchos juegos de Crash Bandicoot aquí en Dream de este tipo Como que están agarrando no sé las mismas mecánicas Y nada más hacen los niveles la verdad no lo sé Pero se están sintiendo todos muy similares Pero eso sí El nivel en cuanto a detalles Bueno más que detalles El nivel que le están metiendo a la hora de crear escenarios Es mejor que los juegos pasados de Crash Bandicoot en Dream Eso sí no supera todavía al No recuerdo como se llamaba pero era como Uy lo voy a pasar a la primera Lo voy a pasar a la primera Buena gente buena No No estaba en una caja Estaba una caja gente No que mala suerte Lo iba a pasar a la primera Que mala suerte No puede ser Pero bueno gente Había un juego pasado que lo tengo aquí en el canal En la sección de Dreams Que se llamaba Trip Sanity y algo así Ese es el mejor juego de Crash Bandicoot Que yo he jugado en Dreams No sé si ya es la nostalgia De que es el primer juego que recuerdo Que jugué aquí de Uy casi me caigo De Crash Bandicoot Pero la verdad que era buenísimo Y tenía campaña Pero estos nuevos juegos de Crash Bandicoot Que están creando Me gustan bastante Porque le están metiendo Como mucha imaginación A los niveles Gente buena Lo tenemos muchacho Ahí está Lástima que es nada más Un nivel gente Espero metan más Porque están muy muy buenos Y pues bueno Vamos a ir a este primer nivel Que la verdad Inicia Podríamos decir que inicia Un poquito flojo Pero Pero va tomando ritmo Gente la verdad que está Muy muy bueno Mira aquí me siento No sé En la misma Japón Muchacho Lo curioso es que nunca he ido a Japón Gente Pero miren Lo único que me voy a quejar De este juego Es de este sonido De la notificación De Playstation 4 Que lo pusieron En los tutoriales Gente Cada que te aparece Una indicación ahí De como saltar Como barrerte O que botón utilizar Aparece el sonido De la notificación De Playstation 4 Y la verdad Que yo las notificaciones Los asocio Con algo molesto Gente Como cuando pones Una canción Muy buena para tu alarma Que dices Esta canción me gusta mucho Y terminas por odiarla Por escucharla Tantas veces Pues eso me pasa a mi Con las notificaciones Pero bueno No pasa nada Tampoco es algo Que vaya a arruinar el juego El juego a mi Me encanta gente Uy Escuchen nada más Escuchen nada más Esta pieza gente No puede ser gente Esta canción Te la ponen En una disco Y bailas Porque bailas Crítico Nunca he bailado Con esta Vas a bailar Muchacho Esta super movida Y es como una especie De remix No Así lo vi yo Gente Pero bueno Vamos a darle Vean nada más Aquí el nivel Empieza a tomar Como un poquito Más de ritmo Y ahorita Les voy a mostrar Algo que tiene El juego Que es espectacular Y me gustaría Y me gustaría Que presionar Que presionar el giro Y la verdad Y la verdad Y la verdad que estos juegos Lo hacen bien Obviamente no es superior A ningún juego oficial De Crash Bandicoot Pero es curioso Estar descubriendo Estos juegos La verdad Yo a mi me encanta Dreams gente Desde que me mostraron a mi Dreams dije No puede ser Esto lo tengo que tener Si o si Como también cuando vi Mario Maker Gente Vi Mario Maker Y dije No 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 Este lo tengo Porque lo tengo muchacho Y aparte Yo no se Por que he dejado De subir Mario Maker Aquí al canal Si es un juego Que me encanta O bueno Más bien Si se Por que dejo De subirlo Porque a veces Se me juntan Las cosas Y como no juego Mucho Mario Maker Y no lo juego No porque no me guste Sino por tiempo Gente Y entonces digo Para andar dando Lástima en Mario Maker Pues para que lo subo Pero lo voy a subir Gente Es un juego Muy entretenido De ver Pero también Muy complicado Tiene niveles Extremadamente Complicados Que no se dan Una idea Gente De verdad Si no les gusta Mario Maker O no se ven Interesados en el Nada más les digo Vean algunos videos Que anden por ahí Por internet Y van a ver Que Mario Maker Es una chulada Pero una chulada Gente Y ahorita que estamos Hablando de Mario Maker De Dreams Que son juegos De crear cosas Les traigo Una plática Buena A ver No puede Ahí te iba a decir Uy casi me caigo Casi me caigo Iba a esperar a que se quitara Aku Aku Para romper la caja Y no sabía que se caía el puente Y se terminó el nivel Gente Y quiero contarles una cosa Pero bueno En lo que vamos pasando estos niveles Te los voy platicando Muchos piden a gritos Una Wumpa League Más contenido para Crash Bandicoot 4 Y si A todos nos gustaría Pero yo digo Gente Que pasaría Si en lugar de todo eso Nos hubieran metido Un editor de niveles En Crash Bandicoot 4 Tómala esa Tómala esa No la veías venir No la veías venir Ya hablé En un video Acerca de eso Gente Pero O sea Sería curioso Ver que en lugar De un Wumpa League En lugar de Un Crash Bash Todo lo que nosotros Imaginamos Que le incluyeran Un editor de niveles A Crash Bandicoot 4 Y no hablo de niveles En 3D No, 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 no Gente O sea No pido tanto Tampoco Pido editor de niveles Tipo Flashback Eso para mi sería Un bombazo Gente Un bombazo Porque si tu le das La oportunidad A que los usuarios Hagan sus propios niveles A veces los usuarios Suelen ser Muy creativos Y entonces Tendríamos niveles Casi infinitos Digo casi Porque obviamente Serían finitos Pero tendríamos Un juego Muy, muy largo El problema Gente Que yo veo aquí Y no digo Que no pueda existir Un Wumpa League No estoy criticando A Crash Bandicoot 4 Todo lo contrario Pero pienso Que la gente No valoró A Crash Bandicoot 4 Y cuando digo gente No me refiero a todos Obviamente Que hay gente Que lo valoró Pero hay gente Que sigue pensando Que Crash Bandicoot 4 Es un juego normal Y le siguen viendo Muchas Como muchas cosas malas Y no es así Van a pasar los años Y después Se van a dar cuenta Que Crash Bandicoot 4 Es el mejor juego De Crash Bandicoot Que existe Hasta el momento Por lo menos En cuanto a mi opinión Por ejemplo Ratchet & Clank Es un juego Que jamás se ha ido Pero ha regresado Con Rift a Par Muy potente Pero no deja de ser Un Ratchet & Clank Tiene el tema De las dimensiones Y ese tipo de cosas Pero sigue siendo Un Ratchet & Clank Y Crash Bandicoot 4 Gente Es A la vez Es Crash El mismo Crash Bandicoot De siempre Pero a la vez Es un juego También totalmente Distinto Gracias a las máscaras De todos los juegos Que han regresado Del pasado Crash Bandicoot 4 Yo creo que es El más exitoso Y lo he escuchado También con muchas personas Que no son amantes De Crash Bandicoot Y cuando les dicen Crash Bandicoot Nada más sonríen Y dicen Juegazo Juegazo Y es que Crash Bandicoot 4 También es muy superior A muchísimos juegos De Mario Gente Que eso En el pasado Se veía un poco Casi imposible Gente Que Naughty Dog Dio mucha guerra Con la primera trilogía Y para muchos Los primeros 3 juegos De Crash Bandicoot Son mejores Que muchos juegos De Mario Pero por ejemplo Crash Bandicoot 4 Si tu lo comparas Tal vez No se gente Es que Son malas las comparaciones Es que por ejemplo Crash Bandicoot 4 No se podría comparar Con un Mario Odyssey Pero Crash Bandicoot 4 Si podría compararse Tal vez No se Vamos a ponerle Con un Mario 3D World Que no son iguales Y a mi Mario 3D World Me gusta mucho Pero el reto Que tiene Crash Bandicoot 4 Se me hace Como que más Más divertido Gente No se Es que también Mario 3D World Es que Mario 3D World Es como Para jugarlo tranquilo Sonriendo Pasarla bien Y Crash Bandicoot 4 Es un gran reto Pero un reto Divertido Y la verdad A mi No es que me moleste No me enoja Porque pues yo no soy El que está ganando Vendiendo estos juegos Pero si da un poquito De cosa A ver como hay gente Que no valora Crash Bandicoot 4 Y la gente Se ha olvidado Por completo de el Y cuando digo gente No me refiero Al 100% Me refiero A mucha gente Porque uno se da cuenta Ves Ves la trilogía Y aún la trilogía Causa interés Pero Crash Bandicoot 4 Si causa interés Pero ya en muy pocas personas Para ellos Fue un juego Que ya salió Ya pasó Y ya está Y no los culpo Gente la verdad Es como por ejemplo Si sale un nuevo Red Dead Redemption Lo voy a jugar Lo voy a terminar Y ya está Tal vez ya no vuelva Ya no vuelva a él Entonces Esto pasa también Con Crash Bandicoot 4 Pero muchos Que son muy fan O dicen ser muy fan De Crash Bandicoot Con Crash Bandicoot 4 Se quejaron mucho Solo porque es difícil Solo porque es difícil Cuando eso Es lo más divertido Que tiene el juego O sea Yo entiendo Que en su momento Dices no puede ser Que juego tan desesperante Pero eso es La esencia De los hot De Crash Bandicoot Y Crash Bandicoot 4 Lo hizo Genial En algunos momentos Se puede sentir Un poco exagerado Pero bueno Las cosas fáciles Las cosas fáciles La verdad No se valoran La verdad Las cosas como son Muchachos Pero bueno Tampoco estoy diciendo Que Crash Bandicoot 4 Sea un juego de 10 Casi 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 Para mi Es un juego de 10 Pero tiene algunos detalles Detalles que Podrían ser absurdos Como el tema De la historia Que se me hizo Una exageración Pecar de De la nostalgia De agarrarte De la nostalgia Para pegar Pero bueno Que juego También no lo hace Pero el tema De machacar Los botones Ahí si Se me hizo Una exageración Porque son niveles Largos Si fueran niveles Cortos Dices Ok Tiene un poco De sentido Pero al ser Pero al ser niveles Largos Y estar Machaca Y machaca El botón La verdad Es un poco No lo odio La verdad Es una muy buena Mecánica No digo que no Es una buena Mecánica Pero al ser niveles Largos Es un poco Cansado Gente Y aparte Vamos a descomponer Los controles Y eso le va a doler A mi cartera Muchacho Pero bueno No pasa nada Crash Bandicoot 4 Para mi Es un juegazo Gente Pero aquí estamos En este nivel Que vean nada más Gente Va a aparecer Ahí está Ya apareció El dragón Que más quiere De este juego Que más quiere De este nivel Aparece un dragón Muchacho Ya valió la compra Gente Si les gustan mucho Los juegos De plataforma Si les gustan mucho Los juegos de Crash Bandicoot De este tipo Comprense Dreams Gente La verdad Que es un juego Muy bueno Y si son creativos Van a poder hacer Sus propios juegos Quien no quisiera Hacer su propio juego Y si lo haces Pásamelo muchacho Pásamelo Que lo quiero jugar Y subir al canal Gente Que piensan ustedes Aquí les traigo Otro tema Un poco salseante Bueno no es salseante Gente Que opinan ustedes De las personas Que viven Comen Desayuna Cenan No se gente Duermen con Crash Bandicoot Todo es Crash Bandicoot Muchos podrían decir Critico No puede ser Tu canal es nada más De Crash Bandicoot Bueno más o menos si Pero también le meto Otros juegos Pero hay gente Que veo Y no hablo de creadores De contenido Antes de que empiecen Critico A quien se la estás tirando Todo este indirecto No 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 Yo hablo de gente normal Gente que ni siquiera Tiene canal de Youtube Que yo veo gente Que estas personas Nada más Todo es Crash Bandicoot Todo es Todo es relacionado Con Crash Bandicoot Y digo yo Que esta pasando Con todo esto Recuerdo que a mi me criticaban De que yo Todo era Crash Bandicoot Y despues veo esta gente Y digo No sera esta misma gente Bueno no es esa misma gente Pero este tipo de gente Las que me criticaban Y despues ves a este tipo De personas Que todo Todo es Crash Bandicoot No juegan otra cosa Que no sea Crash Bandicoot Yo por ejemplo En el canal Si juego otras cosas Que no son de Crash Bandicoot Y fuera de cámaras Juego muchas cosas mas Que no son de Crash Bandicoot Pero Osea No me estoy quejando Sino que Mi pregunta es para ustedes Para que la dejen En la caja de comentarios Que opinan de la gente Que nada mas juega Puros juegos de Crash Bandicoot Y cuando digo Puros juegos de Crash Bandicoot Son Puros juegos de Crash Bandicoot Nada que no sea Crash Bandicoot Gente La ruta de la muerte La voy a agarrar despues Porque si no No se va a desbloquear La nueva zona Se los digo muchachos Se los digo Porque yo ya lo se Y porque ya lo jugue muchacho Y entonces gente Dejen ahí en la caja de comentarios Que piensan ustedes De esos que juegan nada mas Puros juegos de Crash Bandicoot Digo yo Osea O les gusta Crash Bandicoot O realmente les gustan Los videojuegos Porque si te gustan Los videojuegos Te puede gustar Crash Bandicoot Te puede gustar Rayman Te puede gustar Mario The Last of Us Red Dead Redemption Dark Souls Osea si te gustan Los juegos Te gusta la variedad Pero jugar nada mas Puros juegos de Crash Bandicoot O hay varias razones O nada mas te gusta Crash Bandicoot Y eso es un caso Muy extraño Es como si Yo dijera Nada mas juego FIFA Entonces Es como mi hermano A mi hermano le gusta mucho Jugar FIFA Y nada mas juega FIFA Pero el no se considera Por asi llamarlo Gamer Y a lo que nos gustan Mucho los videojuegos Pues si nos gusta Vean nada mas 9% muchacho Ya casi me lo termino Entonces Esas personas Tal vez nada mas Les gusta Crash Bandicoot Y no les gustan Los videojuegos Eso es Esa es la impresion Que a mi me da gente Bueno es un tema Tal vez Que no tiene nada Que ver con esto Pero se me hizo interesante Platicarlo Porque digo yo A ver Si te gustan Los videojuegos Tu intentas jugar Muchas cosas Bastantes cosas Pero bueno gente Si quieren que sigamos Jugando Esta nueva Esta nueva sección Haganla saber También en la caja De comentarios Sale Espero que os haya gustado Un saludo Un saludo Y hasta la próxima Y a la próxima ¡Suscríbete al canal! Si se te gusta Y a la próxima A ver si se apoya Y a la próxima Y a la próxima Un saludo Y a la próxima Y a la próxima Y a la próxima